AMLO autoriza crear el juego del calamar en México para combatir la sobrepoblación. La noticia ya está confirmada y no se trata de una broma, y es que el día de hoy en su tradicional conferencia mañanera, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reveló que un grupo de expertos ya se encuentran trabajando para organizar en México una versión realista de la serie coreana El Juego del Calamar, que consiste en que un grupo de personas se enfrentan a un juego suicida donde solo uno ganará y al final se llevará grandes premios. AMLO mencionó que esto no se trata de una broma y no lo considera ilegal, ya que no se obligará a absolutamente nadie a jugar el juego que será igual que la serie, por lo que las personas realmente morirán en la vida real, esto según Obrador para evitar la sobrepoblación en el país y ayudar al ganador, que no recibirá dinero, pero si alguna de las casas que el gobierno haya decomisado de narcos o políticos corruptos y así la persona ganadora se vuelva millonaria de la noche a la mañana. Obrador menciona que aunque instituciones internacionales que protegen los derechos como la UNO se interpongan, se realizará el juego, principalmente porque habrá una convocación voluntaria, donde se recibirán hasta mil solicitudes para la primera ronda y el ganador se llevará la mansión conocida como la Casa Blanca que fue de Angélica Rivera, valuada en 7 millones de dólares, así como un bono de un millón para que pueda disfrutar su vivienda sin problemas. No podemos cegarnos a los problemas sociales y debemos dar soluciones integrales, México es uno de los países más sobrepoblados del mundo, no hay soluciones específicas o que corten el problema de raíz, por eso yo, su salvador, he creado un plan para evitar la sobrepoblación y además incentivar la economía, ya que cobraremos por ver este juego del calamar en la vida real, ya se hicieron cálculos y como ahorita está de moda esto de cobrar por ver algo en internet, todas las personas del planeta podrán ver el juego del calamar mexicano y como cobraremos 500 pesitos por verlo, serán miles de millones de ganancia y toda esa ganancia será para el pueblo mexicano y así se construirán más obras públicas y escuelas, todos saldremos ganando, animen a entrar, quien quita y sobreviven y se llevan la Casa Blanca de la Gaviota, comentó Obrador. AMLO menciona que los aspirantes pasarán por más de 20 filtros de seguridad para evitar que ingresen personas obligadas por alguien y además comenta no descarta obligar a varios políticos corruptos a participar a la fuerza, para también así hacer justicia a la patria por todo lo que se han robado, esto último de los políticos lo estamos analizando, pero le traigo ganas a Carlos Salinas y Peña Nieto de obligarlos a entrar, esto no es seguro, lo que si es seguro es que los juegos del calamar si se realizarán en México y el casting será abierto para cualquier persona y pues lo siento, pero solo uno sobrevivirá, pero se llevará la Casa Blanca de la Gaviota que fue comprada con dinero del pueblo, valorada en 7 millones de dólares y así el ganador recibirá un jugoso premio por ser tan valiente y ser el único sobreviviente, y automáticamente la sobrepoblación del país disminuirá, definitivamente esta es la mejor opción, puntualizó Andrés Manuel.